Hola a todos, mi nombre es Jason Raubo y bienvenidos a un nuevo video En este video, pues, me gustaría mucho que veamos el numerías completo y todo ¿Por qué? Porque es una parte divertida, no, que veamos, como era el día de estudiante Se me dio por hablar desde que me levanté Entonces, me gustaría mucho que veamos el final, y pues, creo que eso fue todo Eh, antes de comenzar el video, quería mandar un saludo a Lady, a Tata, a todos que vienen a este video Y me gustaría mucho que compartas el video si te gusta, bye bye Muy buenos días, eh, pues Pues, me acabo de levantar y pues, me voy a bañar para el que nos vamos Para, ayer, no Y si ya que me acompañe, en este pequeño viaje Para que nos vamos Y aparte nos toca física Que va a dar Y nos vamos a sumar a mi, a mi pequeña hermana Que está por acá Bueno, wey Y pues A ver a quién está acá A ver a ver a ver A ver, pues, estamos para allá Se están buscando para allá Y pues Y yo, pues 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 Te voy a bañar Y listo, ya estamos para salir Eh Tengo un poco extraño ¿Qué sueño? Wow Qué feo sueño O sea Un poco Lo extraño es porque lo estoy grabando solo, si no, se da a una mano y me gustaba por el cabello ya nunca me cortaba, pero las puntas, aunque va, ouch, no me va muy corta. Esto está solo, vean, 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 no está super solo y pues nos vemos allá. Quisiera enseñarles todo lo que va a pasar en este día. Y estamos caminando por la calle. Ya. Hola. ¿Vamos a trabajar? ¿Tienes un choco? 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 Muchachos, nos agradecemos temprano para poder a las 7. ¿Saben por qué vamos temprano? Porque estamos recuperando y los demás nos quedan las 8. A las 8. ¡Mierda! Entramos a las 8. Y como hay que superar, yo y buena gente. ¿Lisa? ¿Lisa y Colau que es diferente? Colau que es diferente. Colau que es diferente. ¡Ooooh! 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 ¡Este, este! ¡Yo no! ¡Eso del artículo como de grave! ¡Ah! ¿Cómo es que? Vamos a chingirle la vida a la Lady Zúñiga, profesora de matemáticas. ¡Venga, mi amor! ¡Pasar! 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 No, 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 no! Uy, es lingua, es lingua, ¿eh? Es que sabe la Inglés. Bien, pero no lo puede hacer. No hace administración. No hace así, así ha llegado así que la chiquitica. ¿Qué quiere que yo haga y yo no hace así? ¿Y, no? ¿Y, no hay, a ver qué hacer? ¡Ya, si que te da nuestra hermosa! ¡Ciquitica! Y llegamos al salón ya Chima, ¿no? Están calladas, vean Estamos con el Niquelo Niquelo, venga Niquelo Niquelo Y se quede paso Hey, pulicheco ¿Qué? ¿Cómo se siente? Estoy feliz de estar compartiendo con mis estudiantes Los quiero muchísimo Y ojalá este día lo disfruten mucho Y lo celebramos para ustedes Gracias No, vamos, ya, ya Tiene talento Tiene talento para grabar ¿Estamos ahí? Mi hijo, un montón de gente que nos mira Mira, esa gente de acá Acá, vean Gente de mucha fama Auch Creo que esto Un perro Un león Un chihuahua ¡Mexe va corriendo! ¡Corra! 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 Tiene talento para grabar la hated Suena Hay gente que cree que esto no lo grabamos por dormir en esta tiendas y video, en este colegio no es la tontería, es algo que nosotros queremos. Hola, mira, una entrevista. ¿Cómo van haciendo ustedes el que hacen parkour en mi colegio? No, pues me quedan mejor. Sí, pues es más papi también. No, no, no. Solo papi. ¿Te engorra cómo eres? Ahí se quita todo el flow. ¿Te engorra? Me siento en la nube. Un saludo a... Hola. Un saludo a Leti. Otro saludo a Tata. Un saludo a Negregal, un saludo a Kustiniumice. Otro saludo a todo youtuber que vean esto. Mucho cuidado además. ¿Ya saben? Ajá. ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 Un novio de regalo, ¿eh? ¿Sí? Un novio de regalo. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!